La juventud presente en el desarrollo rural. Si trabajas en el campo con amor, el campo te hará una vida mejor. Lo que hagamos hoy lo define mañana. Sin el campo no tenemos ciudad y la paz comienza en el campo. Nosotros como jóvenes pienso que pues, así como hemos tenido muchas oportunidades anteriormente, este es un gobierno que pues se ha puesto y ha fijado y ha tenido un gran potencial con los jóvenes. Y creo que en esta reforma rural, quien más que los jóvenes que estamos dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras zonas rurales y que producimos también nuestros propios alimentos. Y pues estamos aquí y creo que aparte de agradecer, aprovechar esta oportunidad que nos han brindado. No hay mejor escenario que la Universidad Nacional de Colombia Cede Palmira para este gran encuentro. El Encuentro Nacional de Juventudes Rurales. Construir desde la juventud, construir desde la academia, construir desde lo público, buscando apoyos especialísimos para hacer de la reforma rural e integrar el verdadero camino de desarrollo. La asociatividad nos da más confianza porque los jóvenes, al encontrarnos con otros jóvenes, nos podemos sentir como más amenos y podemos construir mejores proyectos. Nosotros queremos empezar a recibir esa inversión para transformar el campo desde allá. Por ejemplo, nosotros estamos a la expectativa de la convocatoria de la ADERA y nos vamos a postular porque desde ahí creemos que nosotros como asociación podemos cambiar territorios. Este evento es pues una piedra angular. Se suma la tecnología, el conocimiento, la juventud, la ruralidad. Con esta suma nos debemos comprometer a hacer de Colombia una potencia de la vida. ¡Un mundo potencia de la vida! Colombia, potencia de la vida.